Yo te lo juro, así no podemos, ¿no? Buenas tardes. No, así no podemos, aquí hay un, diría, mi mamá de crianza, la nenena, aquí hay un desargonicio. Ajá. Sí, sí, hay como, hay que, esto, no podemos, no podemos así, tenemos que organizarnos. ¿Eso? Sí, sí. Buenas tardes. Hola, baby, tú entendiste lo que te estaban diciendo, ¿verdad? Tú no entendiste. No, no, mi amor, espera, te voy a hacer un amigo público. ¿De qué? ¿De qué? Porque la verdad es que cuando lea, no quiere explicar bien, quiere desarrollar bien su lado, es decir, no, ¿verdad? Se limita. O que me soy la, no, pero seis veces intenté que me explicara la situación y no me la pude explicar. No hubo forma. No entiendo qué es lo que ha pasado porque no organizó. O pienso que le tienes que dar un coaching para la organización de las ideas. Bueno, baby, parece que el problema es el mensaje, no la transmisión. Porque con Ámbar ha pasado que yo, yo me salí de la cabina. ¿Por qué? Tratando de aplicárselo, yo me salí. Ah, pues tú también tienes problemas. No, yo no. Ellos tratando de explicárselo. Ah, y Ámbar tampoco lo entendió. Bueno, pero eso tú sabes, tratándose de Ámbar. Bueno. Hola, baby. Tienes que solicitarte por tu reconocimiento y quiero que me hables un poco más. Estoy un poco ofendido, ¿no?, con la empresa porque no tenías que invitarme, pero tú me tenías que invitar. Mira, baby, sí, tienes toda la razón. Porque desde cuando yo vi eso, fíjate que anoche hasta te llamé. Sí, sí. Pero no te llamé por eso, porque yo lo vi después. Te llamé porque te quería, quería conversar contigo. De esos días tú no tienes como deseo de hablar con la gente que quieres. Tú oyes. Además, te quería comentar algo, como algo interno, pero después de ver las redes sociales, bueno, lo vi porque empezaron a subir una serie de cosas y no lo sabía realmente que te iban a entregar este reconocimiento. La verdad es que vi que fue algo muy emotivo y quiero que me hables un poco más de lo que allí pasó anoche. Mira, baby, tú sabes que el Grupo CCN hace un trabajo muy valioso de presentación, de invitación, convocatoria al descubrimiento de nuestras provincias. Esta era la número cinco. Le tocaba a mi provincia, María Trinidad Sánchez. Ah, porque lo hacen por las provincias. Exacto. Es un descubrimiento y una puesta en escena para el público de los potenciales que tienen nuestras provincias. Incluso se hacen una serie de artículos artesanales, fotografías, historia, documentales, gastronomía. Se hace un concurso incluso, se hace un concurso y se llama Orgullo de mi Tierra. Se ha hecho con la Altagracia, se ha hecho con Barahona, se ha hecho con La Vega, se hizo con Puerto Plata y ahora le tocó a la provincia María Trinidad Sánchez, que es mi provincia que tiene cuatro municipios. Entonces, ahí había una presentación de lo que nosotros producimos y un trabajo, se presentó un trabajo de un grupo de artesanos, no solamente de Nahua, sino de los municipios en tiendas de Río San Juan, Cabrera, Nahua y El Factor, que son los cuatro municipios que conforman la provincia María Trinidad Sánchez. Entonces, se presentó algo que es muy famoso en Nahua, que es la industria de quesos Don Bululú, y se presentó el carnaval de Río San Juan, un documental póstumo, dedicado en memoria a Máximo José Rodríguez, porque Maximito murió durante la realización de ese documental, justamente en Nahua, no en la provincia, en Nahua, específicamente. Entonces, te hacen una serie de artículos, este grupo de artesanos trabaja con, está trabajando todavía con la guía de Cici Bermúdez, y de verdad que el orgullo se te infla, se te infla el orgullo cuando tú ves la belleza y tú tienes la oportunidad de ver el retrato de tu provincia y de esos lugares que son emblemáticos para ti, o sea, a pesar de yo haber tenido una infancia marcada por la tragedia, con la muerte de mi papá, cuando yo tenía nueve años, no es menos cierto que yo tuve una infancia muy feliz, muy, 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 muy feliz. Entonces, ahí había un recorrido por esas playas en las que yo, las playas a las que yo visitaba y visito todavía. Y hay una costumbre nuestra y es que, así como mi papá nos llevaba a esas playas, nosotros llevamos a nuestros hijos. Ah, qué bueno. Sí, nosotros hacemos un recorrido por esas playas y por esas lagunas. Además de ti, se reconocieron otras personas importantes de la provincia. Sí, sí, sí. Se reconoció a Monseñor Osoria, que es el arzobispo metropolitano, que es Tenagua. Se reconoció un fabricante de tamboras que es bombero por más de 50 años. Se reconoció a un artista plástico, apellido Checo, que es el padre del carnaval de Río San Juan. Un carnaval que se realiza, oye lo chulo, el carnaval se realiza en la laguna de Grigri. Sí, sobre, sobre Bópez. Exacto. Voy a publicidad. Te cuento un poco más cuando regrese, baby.